Bueno, bueno, vamos a a informar este día jueves hay una buena noticia que tiene que ver con mexicana de aviación. Le vamos a dar la palabra a la secretaria de Gobernación, María Luisa, Luisa María, alcalde de Luján, y también nos acompañan los representantes de los trabajadores de mexicana, son bienvenidos, dirigentes sindicales están con nosotros. Vamos a a escuchar a Luisa María. Gracias. Muchísimas gracias, presidente. Pues informar que estamos muy contentos porque gracias al esfuerzo de los trabajadores de las organizaciones sindicales de las dependencias aquí presentes, se ha logrado la solución a un viejo problema que parecía imposible. El día de hoy nos acompaña el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, está también Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dos dependencias que han sido clave en este proceso de acuerdo. También está el capitán José Humberto Hual, él es secretario general de la Asociación de Pilotos Aviadores de México, ASPA. Está Miguel Ángel Yudico, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, que representa a los trabajadores de tierra. Está Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, trabajadores y extrabajadores de la aviación mexicana. Está Sinue Viveros, representante de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México. Y Francisco Noriega, representante de la Asociación de Empleados de Confianza. Les damos la bienvenida a este espacio. Adelante, por favor. Informar que hoy se alcanza un acuerdo histórico para lograr justicia a siete mil cuatrocientos siete trabajadores y trabajadoras de mexicana de aviación. Pilotos, sobrecargos, personal de tierra, trabajadores de confianza y jubilados, lograron un consenso para vender las marcas de mexicana de aviación al gobierno de México, permitiendo con ello que retome el vuelo la línea aérea que será de todas y todos los mexicanos. Como antecedentes, sabemos que Mexicana de Aviación era una compañía del Estado mexicana, la cual operaba con una de las flotas más modernas del mundo y con personal altamente calificado y comprometido. En 2005, después de una fuerte inversión pública para reforzar la compañía, es privatizada por el gobierno de Vicente Fox para pasar a manos de Grupo Posadas. En un corto periodo de cinco años, lograron desmantelar y llevar a la quiebra a la que fuera la aerolínea más importante de México. En agosto de dos mil diez, se anunció la suspensión indefinida de la venta de boletos y el veintiocho de agosto suspendieron sus operaciones aéreas debido a las diferentes deudas para después proceder al concurso mercantil, dejando en el desamparo a ocho mil quinientos trabajadores y sus familias. Durante trece años, la lucha de las y los trabajadores se ha sostenido para lograr recuperar al menos una parte de las indemnizaciones a las que se tiene derecho. Desde el inicio de esta administración, atendiendo las demandas de los trabajadores, el gobierno de México los escuchó para encontrar en conjunto alternativas. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que de llegar a un acuerdo entre los diferentes trabajadores, el gobierno de México se comprometería a hacer una oferta para la compra de las marcas de Mexicana de aviación y los bienes embargados. En la búsqueda de dicho consenso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social me dio con las distintas organizaciones quienes realizaron asambleas, consultas entre la gente, entre los trabajadores, logrando un acuerdo. El INDAVIN realizó un avalúo de los bienes, estimando un monto de ochocientos quince millones de pesos, cantidad que será repartida entre las y los trabajadores. informarles que el día de ayer, nueve de agosto, se formalizó la compraventa de las marcas de Mexicana de aviación. Está por concluir también la compraventa de tres inmuebles y un simulador de vuelo. A partir del próximo martes quince de agosto se iniciará el pago a los siete mil cuatrocientos siete trabajadores. A pesar de las injusticias del pasado ocasionado por la irresponsabilidad de la empresa y la complicidad de gobiernos anteriores, hoy podemos celebrar que gracias a la lucha de las y los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, se logra avanzar en el reconocimiento de sus derechos. Enhorabuena, hoy es un día histórico, un día que valdrá la pena recordar, sobre todo por lo que ha significado la lucha que han mantenido esos miles de mujeres y hombres que quedaron desamparados y que hoy ven una luz en el camino. Muchísimas felicidades.